¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirme una vez más estar con ustedes. Hoy estamos muy trabajadores y tengo la oportunidad de presentarles una entrevista más, hoy obviamente con un tema distinto a lo político. Tenemos aquí en Cancún Channel, en su programa En Contrapunto, a Mónica Martínez. Ella radica en la Ciudad de México, pero bueno, está casi por toda la República Mexicana. Ella pertenece a una empresa que se llama Nucerity. Es una de estas empresas de multinivel que seguramente usted la habrá escuchado en alguna ocasión. Aquí el tema muy interesante que quiero tocar con ella y por eso la invité, fue precisamente para que hablemos de qué tan ciertas o qué tantas bondades tiene esas redes de mercadeo y también qué tanto nos puede afectar. Mónica Martínez, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme. Oye, pues mira, lamentablemente se ha satanizado mucho este término por empresas que han llegado y han abusado de la economía de la gente, ¿no? O sea, con grandes inscripciones, prometiéndole maravillas en ciertos productos o en ciertos servicios y a la hora de la hora no cumplen con las expectativas. O la otra, probablemente es una buena compañía con un buen producto, pero la gente le dice a la gente que si se meten se van a ser millonarios. Claro. Que no es cierto, ¿no? Aquí, como en China, se tiene que trabajar y es un trabajo diario. Y arduo, obviamente. Y claro, es fuerte, porque aparte es lidiar con la gente, con las frustraciones de la gente. Hay gente que a lo mejor, o sea, nosotros que nos promovemos estos productos, probablemente yo te los muestro, ¿no? Y a los dos días dices, ¡ay, no sirvió! Pero pues como todo, ¿no? Tiene que llevar su proceso. Entonces hay gente que a la segunda, a la semana dice, ¡no, ya no me sirvió, no lo quiero! ¿No? O se lo empieza a recomendar a sus amigos y los amigos no lo quieren por ese momento, entonces ya se frustra y ya dice que eso no sirve. Hay un sector de la población que realmente le tiene prácticamente, por decirlo de alguna manera, fobia a las redes de mercadeo, a los multiniveles, ¿no? Porque han habido casos como la famosa flor de la abundancia. ¡Ah! Pero son los multiniveles. Bueno, se manejó como un multinivel. Que donde tú tenías que aportar, bueno, recuerdo que eso fue... Para empezar era solo para mujeres, decía. Sí, sí, sí. Por eso se llamaba la flor de la abundancia. Tenías que aportar veinticinco mil pesos. Sí. Y al poco tiempo ibas a obtener ciento noventa y tantos mil pesos. O sea, de esos veinticinco. Y creo que tenías que meter a cinco personas. Sí, no, no, no. Eso era realmente un fraude. Era un fraude. Porque es una pirámide. Así es. Una red de mercadeo, tú estás adquiriendo un servicio o un producto por un dinero. Pero también es piramidal, ¿no? Depende. Porque también Coca-Cola es piramidal, ¿no? Así es. O sea, también los bancos son piramidal. O sea, todas las empresas son piramidales. Está el presidente de la compañía y todos los demás. Aquí no. ¿Por qué? A lo mejor yo te invito a ti. Yo estoy aquí en la cabeza. Te invito a ti. Y resulta que tú haces muy bien tu red. Tú tienes tu propia red. Y aunque yo esté arriba, tú puedes estar ganando más que yo. ¿Ok? Entonces, aquí la diferencia es que tú estás recibiendo un producto y un servicio que te está dando un beneficio. Ya si tú quieres sacar beneficio del producto, tu tarea es ¿qué? Hacer una lista de 20 personas que tú creas que pudieran utilizar el producto. Y un tercero les explica y les cuenta cómo funcionan los productos. Ya si esa persona lo quiere comprar, cuadrísimo, porque a ti te genera comisiones. La gran ventaja de una red de mercadeo es que ganas mucho más dinero que vendiendo algo, porque acá la compañía no invierte en publicidad. Entonces, hay mucho rango de utilidad. Y hay empresas de mercadeo. Yo recuerdo perfectamente, tenía, si no me equivoco, 15, 16 años de edad. Ahorita voy a cumplir 42. Que han sido precursoras o pioneras, digamos así, de productos que hoy por hoy se venden en casi todas las marcas. Y hablamos, por ejemplo, del shampoo para lavar trastes. Yo recuerdo perfectamente que en una plática en la Ciudad de México, la famosa marca Amway, que es de multiniveles, presentó el producto de shampoo para lavar trastes, donde con un chorrito o una gota, tú podías lavar todos los trastes de tu casa. Y en aquel entonces, me acuerdo perfectamente, que las empresas comerciales, como se les conoce, Acción, en fin, Ariel, todas estas empresas que comúnmente eran una pasta o un detergente para lavar trastes, denostaban y hasta calificaban como mentirosa la publicidad de Amway. Y hoy por hoy, ¿qué vemos? Que todas estas marcas tienen el mismo producto y ya venden todos en shampoo para lavar trastes. Claro. ¿Sabes qué sucede? Que las redes de mercadeo, las que son muy buenas, tienen productos de excelente calidad. O sea, realmente no es un producto que vas a encontrar en cualquier supermercado, por ejemplo. Es un producto especializado en su rama, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es tecnología de la piel. No, nuestros productos son lo máximo que hay. De hecho, nuestro producto principal, que es el SkinCity, es un rolón, que lo que tú haces es que en la noche, ya que te vas a dormir, te lo pones en toda la cara. Se te hace una película plástica y esta película no deja salir el agua que saldría normalmente tu piel. Inyectando pura vitamina E y aceite, semilla de uva hasta la última capa de tu piel, ayudando a generar las condiciones perfectas para que tu piel comience a eliminar daños. ¿Qué daños estamos hablando? Los que todo mundo tenemos. Arrugas, manchas, acné, psoriasis, rosácea, piel grasa, piel seca, poros abiertos. Y ya cosas más fuertes como cicatrices, no solo de la cara, sino también del cuerpo. Lo puedo usar un bebé, tu abuelita, tu mamá. Entonces, algo que a mí me encanta de mi red, por ejemplo, es que yo te puedo ver la cara y te digo, oye, algo te estás haciendo. Y entonces ya tú me puedes decir, ah, luego te cuento de qué se trata. A que a lo mejor una compañía de nutricionales, ni modo que te diga, ay, se te ve muy bien el colon, ¿no? O sea, está funcionando perfecto tu colon, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es lo que hoy es la tendencia de las redes, del mundo, la belleza, el sentirse bien, ¿no? El bienestar, el verse bien. Entonces, es por eso que a mí me gustó tanto esta red, porque tiene, uno, la belleza, que es una industria millonaria, trillonaria, y lo que es las redes de mercadeo. Yo acabo de ver una cifra que a mí me impactó. Las redes de mercadeo generan 183 billones de dólares al año. O sea, diario se pagan 2 millones de dólares en comisiones a gente que está trabajando en este tipo de negocios. Simplemente el cine en Estados Unidos genera 13 billones. O sea, más o menos para que hagamos, ¿no? La música 14. Aquí el punto radica cuando quien te contacta te hace creer que lo vas a ganar única y exclusivamente comprando el producto, ¿no? Porque no es tan sencillo, nada más adquiero mis productos para mí y ya con eso voy a llegar a ser platino, diamante, oro o lo que sea, ¿no? O sea, hay un trabajo que se tiene que hacer de manera escalonada. ¿En qué radica exactamente? Ok, yo lo que les digo, primero úsalo. O sea, tú no puedes recomendar algo que no sabes que funciona. Hay veces que no pasan ni tres días, ya me está hablando, quiere mi abuelita también uno, mi mamá quiere uno, ¿no? Y lo que hago es que me siento con esa persona, hacemos una lista, vamos a empezar con 20, personas que tú crees que lo puedan pagar, que confían en ti, que son positivas y que en una de esas son también emprendedoras. O que simplemente tú crees que lo puedan utilizar porque a lo mejor tienen algún daño en la cara o que son muy vanidosas. O sea, realmente la lista esta es tu plan de negocio y mi compromiso contigo es ayudarte a que esas 20 se enteren de los productos. Ok, entonces yo te voy a ayudar a que tu gente se entere de lo que estamos haciendo. Esa es la diferencia a lo mejor con las redes. Cuando la gente dice que no funciona, es que las pobres las botan ahí, ¿no? A ver, ahí están los productos, tú hazte bolas y ella lo primero que hace es emocionada, llegar con sus amigos. Oye, ¿qué crees? Que hay una cosa buenísima, que entonces tú te metes y ganas dinero, ¿no? Entonces es ahí donde se transversa. En cambio, si de los 20, 10 compraron, simplemente por cada paquetito estás ganando entre mil y mil ochocientos pesos. Wow. Que lo vendas a 10 en una semana, ya se está hablando de un plan B. Es un trabajo en forma, entonces. Si tú lo deseas como yo, para mí ya es tiempo completo. Pero hay gente que a lo mejor trabaja en un banco o tiene su propia compañía y esto lo hace como un plan B. Entonces los mitos son esos. Una, que simplemente comprarlo tú ya con eso ganas. Sí, no. Es un mito. Mito. Dos, que no tienes que consumirlos. Sí, no. Sino con que juntes gente suficiente. No. Y tres, que tú solo lo puedes hacer, tampoco. Tampoco. O sea, es un equipo de gente. De hecho, nosotros estamos en 17 países. O sea, me encanta aquí la difusión que tú tienes. Si tú estás en Japón o estás en Inglaterra o estás en Australia, estamos en todos los países, ¿no? En 17 países. Entonces está padrísimo porque teniendo diferentes conexiones. Ese es lo hermoso del multinivel, ¿no? Sí, claro. Que tienes, que te puedes esparcir al mundo. Sí, bueno, hay países como China, por ejemplo, donde no existe el Facebook, no hay acceso al Facebook, pero sí el YouTube. Sí. Entonces, si tú tienes la capacidad o conoces perfectamente cómo se manejan las redes sociales, tú puedes hacer que este programa se vea en China también. Exactamente. Hay que ponerle subtítulos porque si no, no nos entienden, ¿no? No, pero a mí lo que me encanta es que esta es una opción para la gente que está desesperada porque a lo mejor no tiene empleo o porque no estudió por alguna situación de su casa o simplemente quiere tener más dinero. Sí. Es una opción perfecta para generar ingresos. ¿A partir de qué? De verte más guapa. Tú eres diamante ahora, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganas? Pues es que no te puedo decir, pero depende, ¿no? O sea, depende de las redes. Pero yo inicié ganando ochenta mil pesos a la semana, ¿sí? Cuando llegué diamante. Obviamente tiene sus altas y sus bajas, pero yo te puedo decir que un rubí, que es una persona que a lo mejor lo hizo en un año. ¿Rubí es más que diamante? Menos. Es menos. Puede estar ganando diez mil pesos a la semana, quince mil pesos a la semana. Creo que eso le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Claro. La opción, como yo siempre digo, el dinero no es que quieras tener más dinero. El dinero lo que te da es la opción de que tu hijo vaya a una universidad que tú quieras, no a la que puedes pagar, ¿no? O que viajes a donde tú quieras, no a donde puedes ir. Por supuesto. Entonces, creo que para mí es muy importante. Eso me hace pensar que quien dice que no hay trabajo es porque no lo encuentra, porque, mejor dicho, no quiere trabajar, ¿no? No quiere trabajar. Y a mí me pasa muchísimo. La gente que más dinero hace en este negocio es gente que hace otras cosas. Nucerity, ¿en cuántos estados de la República Mexicana? En toda la República tenemos gente, en toda la República. ¿No se venden tiendas comerciales? Y además, todos los distribuidores de la República estamos en equipo. Entonces, yo tengo toda la confianza que si tú tienes un amigo en Puebla, yo tengo ya quien lo atienda y sé que lo va a atender perfecto. O en el DF, o en Mérida, o sea, en cualquier ciudad que tú creas, siempre hay alguien que lo pueda ayudar. Entonces, ¿no es un mito eso de que el dinero que le pagaría Nucerity, vamos a suponer en este caso, que Nucerity le pagaría a una tienda comercial, a una plaza, a un centro comercial, a una distribuidora, se lo da a sus distribuidores? Por eso las ganancias y las comisiones son tan grandes. O sea, se le da a sus asociados, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí lo que me fascina es que yo ya tengo suficiente gente para yo poder ganar más dinero de ellos en lugar de mi propio esfuerzo, ¿no? Si tú, yo por ejemplo soy diseñadora gráfica, tuve un despacho 20 años y todo dependía de mi propio esfuerzo. O sea, yo me iba de vacaciones y se cerraba la oficina. Claro. En cambio aquí, yo puedo estar aquí dos, tres días, mi gente sigue trabajando. O sea, yo prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas, ¿no? Claro. Que el 100% de mi propio esfuerzo. ¿Dónde nace Nucerity? Está en Houston, Texas. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, hace 8 años, y los dueños son personas visionarias de toda la vida, inversionistas, que tuvieron un consorcio dermatológico que se llamaba Dermar Corpo. O sea, esto es lo que también me encanta de este producto. Surgió de un gran producto el hacer la red, a que normalmente otras redes es al revés. Empiezan gente que viene de otros multiniveles, hacen un plan y dicen, a ver, ¿qué producto vamos a tomar? La puso este, ¿no? El primero que se encuentran. Claro. ¿No? De hecho, de este producto, este morado es para arrugas, y hay otro que es blanco, que es el que te conté que es el estrella, ¿no? Que es para las manchas, ¿no? Que es manchas, acné. ¿Tú lo has usado? Sí, sí, claro. A mí, yo tenía todo esto marcado, con puntitos de, 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 no puntitos, hoyos, y tenía muchísimos granos. Igual tenía aquí muchísimas manchas. ¿Pero a poco tapa los hoyos? No. O sea, por ejemplo, la gente que acariza el... Empieza el producto a mejorar el aspecto, porque mejora las condiciones de la piel para que empiece a sanar. Entonces, con el uso, empiezas a ver, o sea, las líneas de expresión, ¿no? Porque tú todavía tienes algo de mancha, ¿no? Sí, claro. Pero ya no es, pero ya no es... Esta parte de, de tu lado izquierdo... Claro, pero ya no es, ya no es lo cacarizo, o sea, ya no... Ya no es como estabas. Ya no es de que, ay, mira, ahí siéntate junto a la cacariza, ¿no? Sí, o sea, ya no es un daño que sea tan evidente como... Para mí era un problema, ¿no? Yo me tenía que poner plastas de maquillaje para verme bien. Claro. En cambio ahora, si estoy de cara lavada, no me importa. Sí, había una amiga que le decían luna. ¿Por? Pues por los cráteres. Bueno, pues esa puede ser una buena clienta, por ejemplo. Claro, claro. Nuestros hijos, ¿no? Mi hija ya tiene, empieza a tener este acné. Claro, el acné también. ¿No? Mi mamá ya es mayor, ella este morado lo ama, porque las arrugas se le aplanaron padrísimo. ¿Y el producto viene con instrucciones en español? Sí, claro. Porque aquí las empresas, obviamente, que es donde lo producen, están en inglés, ¿no? Sí, viene su cajita, viene en español y trae su pequeño instructivo. De acuerdo a las normas mexicanas, ¿no? Todo, con la COFEPRIS, con todo, todo. De hecho, si tú te metes a internet, en YouTube, hay gente que explica cómo ponérselo, que explica los ingredientes. ¿Están considerados medicamentos? No. ¿No? No. Ok. Es a nivel cosmetológico. Es un producto cosmetológico. Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, el que es el blanco, pues elimina cosas a nivel dermatológico, ¿no? ¿Este para qué sirve? Ese sirve para el cuerpo y para el pelo. Es puro, este, por ejemplo, lo único que hace uno es así. Es puro argán, que es el mejor aceite y proteínas. Es para hidratar el cuerpo, el pelo, la cara, lo que quieras que tengas así súper seco, se usa ese. ¿Viene en francés? Sí, claro. Este es mi favorito. ¿Este para qué sirve? Para los ojos. Para las bolsas. Para las bolsitas. Las patas de gallo. Sobre todo aquellos que no agarmen bien, ¿no? Sí, porque te lo pones y ya sientes refrescante. A mí lo que más me gusta de ese producto es que todas las líneas que yo tenía aquí me las empezó a quitar porque tiene ácido hialurónico. Pero tienes que poner una gotita, ¿no? Porque está pequeñito o es una muestra. Exacto. No, 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 no. Esto es lo que tú haces en la mañana, nada más lo haces así y así. Ah, ok, bien con su rolón. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Que la línea de colágena la estira. ¿En la mañana o en la noche? En la mañana y en la noche. Ok. Luego tenemos la crema de péptidos, que esa crema es lo máximo. Esta crema. Esa, el péptido es una proteína que lo que hace es que generes más colágeno y elastina. Esto es, este, es como anti años. Pero, exactamente. Antie envejecimiento. Exactamente. Para prevenirlo o. ¿En la noche o en el día? Puede usar de noche y día, a mí me gusta usarlo en el día. Muy bien. Y luego tenemos. La barra rejuvenecedora. Este es un suero de día delicioso. No son muchos productos rejuvenecedores. No son rejuvenecedores. Este es humectante. Ah, ok. O sea, este sirve para que todo el día tengas la cara súper humectada y además te protege de la luz artificial. Esta luz también mancha. La del celular. Y el sol, sobre todo. Para el sol, ya cada quien usa su protector solar, ¿no? Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos es tecnología en una botellita, ¿no? Como te digo, la blanca, que es la otra, esa, lo que a mí más me gusta es que ves los resultados rapidísimo. Entonces, yo creo que debería de ser un producto que debería de tener todo el mundo en su casa, porque también sirve para quemaduras, ¿no? Sirve para bebecitos, para las rosaduras. O sea, es un producto ideal. Entonces, la oportunidad es ahorita que en México apenas tenemos tres años, ¿no? En el mundo tenemos ocho años y tarde o temprano alguien se va a beneficiar de que todo el mundo los esté utilizando en su casa, ¿no? Sin duda. Pues bueno, entonces, ¿tú recomiendas realmente que la gente trabaje en multinivel? Para mí, a mí me salvó la vida, ¿no? Yo tenía un despacho muy importante de diseño gráfico. Mis clientes, cuando fue este crack inmobiliario, me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer ahorita nada. Y mi despacho quebró en ese momento, ¿no? Entonces, para mí fue algo en lo que yo empecé a aprender, que me gustó mucho, es trabajo con gente. Entonces, si tú eres de las personas que les gusta tener más, esta es una opción de generar más, ¿no? Porque aquí es infinito el ingreso, ¿no? No es de que tú vales lo que te pagan en tu empleo. Aquí es, las ganancias son infinitas. Entonces, a mí me encantaría invitarlos, quien quiera unirse a mi red, si les puedo dar mi teléfono. Claro, adelante. Invítalos. Bueno, quien quiera, chicos, está en nuestro grupo, no solamente en la República Mexicana, también en cualquier otro país. O que hablen inglés, español, lo que hablen. Mi teléfono es noventa y nueve, noventa y uno, veintisiete, cero uno, nueve tres. Es un teléfono de Mérida, yo soy del DF, pero bueno, con mucho gusto ahí los puedo atender. Igualmente, mi correo es mma doble l c de casa o arroba gmail punto com. Ahí también me pueden mandar las preguntas que quieran, lo que quieran. Y por cierto, mañana voy a estar en Cancún haciendo diagnósticos de piel. ¿Qué es esto? Es una máquina donde tú te metes y te decimos cómo está tu piel para entonces recomendarte alguno de nuestros productos. Esta máquina yo la llevo en gira por todo México. Entonces, también si quieres que vayamos a tu ciudad o más bien asistir al evento que tengamos en tu ciudad, con muchísimo gusto, ahí te podemos atender. Y pues bueno. ¿En qué parte? ¿En qué parte vas a estar? Ah, vamos a estar en Puebla, vamos a estar en Acapulco, en Cancún, en Mérida. ¿Aquí en Cancún? ¿En qué lugar? Me pueden contactar a mí, con mucho gusto. ¿A tu celular? A mi celular, yo con mucho gusto les hago una cita para que puedan asistir. Igualmente, voy a estar en Querétaro y en Toluca y en el DF dentro de dos semanas. Quien quiera, con mucho gusto los atendemos. Perfecto. Mónica Martínez. Bueno. Muchas gracias. Eres diamante de Nucerity. Una empresa que se dedica a la cosmetología y principalmente... De boca en boca. Ataca el tema del tratamiento de la piel en el rostro. Exactamente. Y en el cuerpo también. Y el antevejecimiento. Así es. Lo de hoy. Lo de hoy, lo que nadie quiere envejecer. Bueno. Muchas gracias, Mónica. Y por supuesto, gracias a usted por haber permitido que lleguemos hasta donde esté. Vende su programa en Contrapunto. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.